MÚSICA 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 ¡Aquí profunda! ¡Tira el centro! ¡Panchas al centro! ¡Hay que esperar si pasaba el menos tal que estaba el defensor! ¡Que le tiró por encima! ¡Porque si no! ¡Porque si no! ¡Porque si no! ¡La situación contra el estado! ¡Panchas al centro! ¡Quieres que levanten! ¡Quieres que levanten! ¡El centro fue directo al defensor! ¡Panchas al centro! ¡Panchas al centro! ¡Hieras que levanten! ¡Quieres que levanten! ¡Queda arriba el saludo! ¡Panchas al centro! ¡Y se luce el ludo! ¡Volvieron a seguirse grande, señor! ¡Tira el centro! ¡Tira el centro! ¡Moby returns! ¡Avanza pudo ese 청 RH! ¡Linia con el 24 miguelos! ¡Uplir arrive! ¡Panchas al centro! ¡Moby탕! ¡Mitras al centro! ¡Milya la nota! ¡Milya la nota! ¡Milya es la fin deОlo! ¡Milya! ¡Milya es la fin dejo! ¡Milya la nota! ¡Gracias! 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 Go a gusto Arts United! ¡Oh, eso va a ganar! ¡Qué contra tiene por favor! ¡Para ver este campeón! ¡Oh, eso va a ganar! ¡Oh, eso va a ganar! ¡Hace largo! ¡Hace largo! ¡Para ver este campeón! ¡Para ver este campeón! ¡Erico! ¡Que se cumple la ciudad! ¡Que se cumple la ciudad! ¡Para ver este campeón! ¡Estás generando un buen ataque! ¡Ahí va! ¡Para ver este campeón! ¡Hace largo! ¡Para ver este campeón! ¡Para ver este campeón! ¡Para ver este campeón! La juega larga, a ver si llega, la tira fue arriba, no llega el destino, Gómez. Abre la defensa, no pasa entre líneas, se vio a tener labios, puede estar el gol, no pasa entre líneas, avanza, se viene, el momento está, lo puede venir al centro, volviendo el cuerpo, limpio, sin falta, se lleva la pelota, y se anima a encarar ahora más, así que está bajo esto, bien plantado, bien ubicado el defensor, para cortar el ataque. Abre el pull, bien la defensa, con este pase, ¡Upa! Corazones a parte, el torneo toquí de la vida, se toma la cabeza en el banco, el entrenador no lo puede creer, no se ha salvado de esta, creyó que de esta, no se ha falado de él. Es que quedamos, es una jugada donde se les iba a dar, pero un poco de los profesores, no le da nada a probar, fue crucial la intervención de los campeones. ¡Vamos a este marco, la gente! 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 Tantísimo de cara en el segundo tiempo. Excelente. Incluso bien, pero bien, con el fondo. Además, el gol entra en el final. Sentó lo de nuevo. Está en el pasado. De vuelta, como aquí te metió el partido. Y lo queda muchísimo. La tira larga cerca del área Abren la pelota con ese pase a hueco Señoras, señores, se concluye la primera mitad El señor aquí de Guadalajara El equipo quedó, me supongo que tiene un buen tratado El equipo se cierra El señor Sanlí, la finaliza la primera parte Con un 1-0 bastante aportado Durante el tiempo vamos a analizar como sello Los primeros 45 minutos Miren los marcas, que ya se está jugando la segunda parte La diferencia por ahora es de solo gol La tira larga cerca del área La tira larga cerca del área La tira larga cerca del área Cámenlo vivo, atención Gana con un tramo La tira larga cerca del área La tira larga cerca del área Ahí va, abre el juego, se va a la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Alianza Lima! ¡Se mantiene ventaja por el tinto sobre el final del primer tiempo! ¡Nesto Custina tira! ¡Peloto milagroso! ¡Muchas gracias! ¡Fanticioso, no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todo el día. ¡Suscríbete! ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante y hoy quedó demostrado. ¡Viene con pelota dominada dinámica! ¡Peloto milagroso! ¡Muchas gracias! ¡Peloto milagroso! Pasó muy bien! ¡Peloto milagroso! Abre juego y lateraliza el ataque. ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! Firme la defensa otra vez. ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! Haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. ¡Exacto! ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! ¡Peloto milagroso! Largo y al espacio. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí, mejor dicho dos. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. La saca fuerte hacia arriba. Abre el fuego y lateraliza el ataque. Abre el fuego y lateraliza el cuerpo y lateraliza el cuerpo y lateraliza el cuerpo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Extraordinaria definición. Viva el fútbol más que nunca. Un gol inolvidable. Verdaderamente increíble. ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Y se reanuda el encuentro con un empate del marcador. ¿Podrá sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? ¡Es un pase que rompe la defensa! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Tira un pase largo, pasivo! Intenta alejar el peligro de su área. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. Yo no filmaría el empate todavía. Puede que tenga una ocasión. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Pica el balón. Rechaza el balón para salir de la boda. Comparar con alguna chance más para romper el empate. Pueden que haya sido la última. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Vamos de la fja! Juega la pelota y la pica. ¡Vamos de la fja! La boda dentro de la área. Tiene que ser Fienagui. Le entregó el partido con este finagio de la hora. Los jugadores están enfurecidos. Se le va a la humo al árbitro. Decisión tomada. Fosa, cusca. Ya está muchachos, ha cobrado Fienagui. ¡Ay, Fienagui! ¡Gol! 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 ¡Albert! ¡Y de qué manera ha vuelto la victoria! ¡Gol! ¡Una definición mágica! ¡Qué calidad tuvo! Un gran recurso técnico para el mañana, pero parecía denunciado a la dirección del premate, y el último el momento, se le ha cambiado el pacto. ¡Aborot find out da 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 da! ¡En laetricia! ¡Abo con todos! ¡Fascos a álrir! ¡Tamara pastara! ¡Fascos a álrir! ¡Entre de... ya dieron vuelta al marcador mira lo que marca también lo mira el árbitro el árbitro ve que es un pelón marca que esto se ha terminado decepción la gente está triste indignado en la tribu ahora deberán recuperarse y pensar en lo que viene el técnico se fue más preocupado por el rendimiento que por el resultado vivimos una jornada inolvidable nos vamos a descansar completamente satisfechos gracias de parte de Rodolfo de Favoli y de Diego de la Torre tengan ustedes muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!